¿Qué tal, jóvenes de ciencia? Ah, el agua. Si eres un ser viviente y estás viendo este video, muy seguramente el día de hoy has tomado un poco de agua. Ya sea para tomarla, bañarnos, lavar los trastes, regar las plantas, o para cualquier otra cosa, todo el mundo necesita agua. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, ¿de dónde viene el agua de nuestras casas? ¿Cómo llega ahí y a dónde termina? Yo soy Elín, El Ingeniero, y ¡vamos a averiguarlo! El agua se puede encontrar en diferentes estados. Y no, no me refiero a estados de la república, como el estado de Tlaxcala o el estado de México. Me refiero a estados de la materia, sólido, en forma de hielo, como en la Antártida, líquido, como el de los ríos o los océanos, y gaseoso, como en las nubes. En la naturaleza existe algo llamado el ciclo del agua, el cual constituye la forma en la que se mueve el agua por todo el mundo. Este ciclo consta de tres etapas. Uno, la evaporación. Cuando el agua de los ríos o los océanos se calienta por los rayos del sol, ésta se evapora y sube al cielo. Aquí es donde empieza la etapa dos, la condensación. Cuando una gran cantidad de agua se evapora y se enfría, se forman lo que llamamos nubes. Y finalmente en la etapa tres, la precipitación. Cuando el agua que se acumula en las nubes es demasiada, ésta se enfría y cae, ya sea en forma de gotas de lluvia, de nieve o de granizo. Luego esta agua se vuelve a evaporar y el ciclo continúa. Para que el agua llegue hasta tu casa, se utiliza algo llamado el ciclo urbano del agua, que normalmente se divide en cinco etapas. Uno, la captación. Los humanos captamos agua cuando ésta se encuentra en su estado líquido, o sea, la que hay en los ríos, mares, lagunas, etc. Esto se hace con ayuda de enormes bombas de succión que se colocan en el camino por donde va el agua. Dos, potabilización. Una vez que ya captamos el agua, necesitamos limpiarla para que sea consumible. Para llevar a cabo esto, pasamos el agua por una serie de filtros misteriosos que la limpian de cualquier contaminante o bacteria que pudiera tener. Pero para entender más detalladamente cómo se lleva a cabo esta etapa, vamos a hacerlo con un, díganlo conmigo, ¡Experimento! ¡Experimento! Recordatorio. Todos los experimentos que se hagan en este canal deben ser supervisados por un adulto responsable y con todas las medidas de seguridad pertinentes. Y si te gustan los videos de ciencia, suscríbete y déjame un buen like. Bien, lo primero es ir a la fuente de agua dulce natural más cerca que tengamos. Un río, un lago o cualquier otra. En este caso, yo tengo aquí este río frente a mi casa. Vamos a tomar una botella común y corriente y la vamos a llenar con agua del río. El agua que viene de los ríos o las lagunas normalmente está muy limpia, pero la actividad humana ha contaminado la naturaleza indiscriminadamente, por lo que algunos ríos pueden contener metales pesados, sustancias tóxicas o bacterias que pueden ser muy dañinos para la salud. Por ello, es necesario filtrar y limpiar el agua para nuestro consumo. ¡Listo! Ya tenemos el agua que vamos a limpiar. Luego buscamos algún lugar donde haya piedras. En este caso, yo tengo este montón aquí cerca de mi casa y vamos a tomar un poco y vamos a separar las piedras grandes de las pequeñas. También necesitaremos cenizas y carbón activado, que en realidad es carbón común y corriente. Estos los podemos conseguir de cualquier lugar donde hayan hecho una fogata recientemente. El carbón y las cenizas son excelentes para limpiar el agua de partículas muy pequeñas. También necesitaremos arena. Si es de mar, procura limpiarla bien, ya que la arena de mar normalmente tiene más bacterias. Una vez que tengamos todo listo y perfectamente limpio, vamos a armar nuestro filtro. Para ello podemos utilizar una botella muy larga o si el agua está muy sucia, puedes utilizar un tubo de PVC como el que yo estoy usando. Debemos colocar una tela en una de las aberturas del tubo y lo ajustaremos muy bien con una liga o un hilo. Primero colocaremos las piedras más grandes para darle firmeza a nuestro filtro. Luego vamos a colocar las piedras más pequeñas con mucho cuidado. Una vez hecho esto, procederemos a colocar las cenizas, seguidas del carbón activado. Para llevar a cabo todo esto no estaría mal usar unos guantes, ya que puedes mancharte las manos. Hasta arriba colocaremos la arena y encima de la arena más piedras. Luego tomaremos nuestro filtro y lo colocaremos encima de un recipiente donde se almacenará toda el agua una vez filtrada. Finalmente tomamos el agua que recolectamos del río y la vertemos dentro del filtro. Dependiendo de la cantidad de materiales que utilices, el agua puede tardar de 10 a 15 minutos en terminar de salir por el otro lado del filtro. Así que sé paciente. Una vez que el agua ha pasado por todos estos filtros, todavía no está lista para ser consumible, ya que aún contiene pequeñas bacterias microscópicas que no podemos ver y que solamente se pueden eliminar, ya sea calentando mucho el agua o bien agregando algunos químicos coagulantes que las eliminen. Y esto es precisamente lo que hacen las plantas potabilizadoras. Agregan sales como de aluminio, hierro o algunos polieléctricos que se encargan de descomponer cualquier sustancia microscópica que el resto de filtros no haya podido limpiar, como algas o bacterias. De este modo se eliminan olores y sabores extraños que pudiera tener el agua. Y pasamos a la etapa 3. La distribución del agua. Cuando el agua haya sido captada y potabilizada, entonces se distribuye a través de una red de tubos y bombas que impulsan el agua en largas, larguísimas distancias desde las plantas potabilizadoras hasta las ciudades y por supuesto hasta tu casa. Pero aquí el recorrido todavía no termina porque viene la etapa 4, el alcantarillado. Una vez que ya utilizaste el agua, ya sea para bañar, desempear de los dientes o cualquier uso que le hayas dado, esta se va a través del drenaje y se le llama aguas negras. Y aquí comienza su nuevo camino hacia la planta de depuración o planta de tratamientos de aguas negras, donde se va a volver a limpiar para regresarla al río. Pero esta vez está mucho más sucia que cuando la sacamos del río, ya que los humanos somos muy sucios al parecer. Entonces aquí el agua se vuelve a filtrar, a limpiar y finalmente viene la etapa 5, que es el retorno al lugar. Es donde el agua ya limpia, se devuelve al río para que continúe con el ciclo del agua. Luego este ciclo urbano del agua se repite y así sucesivamente hasta que todo se muera. Hay cosas muy interesantes en este ciclo urbano del agua. Por ejemplo, donde yo vivo las últimas dos etapas, el alcantarillado y el retorno al medio, no existen. O sea, el agua llega a veces, pero no hay un sistema de alcantarillado para enviar las aguas negras a ninguna parte. Lo cual es muy triste, ya que la gente no sabe qué hacer con el agua y al no tener educación ambiental, terminan tirándola en los ríos, lo cual los contamina y es horrible. Otra cosa muy interesante, yo vivo en un estado de la República Mexicana donde llueve mucho. De hecho, la media me parece que está entre uno de cada tres días llueve. O sea, nos sobra el agua. De hecho, nos inundamos muy seguido. Lo bueno, al haber tanta agua, si una persona o una familia quiere agua, lo único que tiene que hacer es cavar un pozo de 7 metros y listo. Ahí va a haber agua 100% seguro. Pero esta agua no es potable, no se puede tomar. Y el agua de los ríos ya no está tan limpia como antes. Vaya, lo que quiero dar a entender es que este ciclo urbano del agua no siempre es igual. Algunos países agregan el almacenamiento, otros no. Algunos tienen alcantarillado, otros no. Dependiendo del lugar del mundo, de donde me veas, este ciclo puede ser completo, puede no serlo, puede ser diferente. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso al agua potable en sus hogares. Y 6 de cada 10 personas tienen acceso, pero no es segura para su consumo, como en mi caso. En otras palabras, actualmente, hoy, 27 de febrero del 2019, hay más de 4.500 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares. Así que si tú que estás viendo este video sí la tienes, valórala mucho. Ya que, como ves, no es nada fácil hacer que una gota de agua llegue tan lejos. Y hay muchísimas personas que no la tienen y familias enteras que darían lo que sea con tal de tener tan solo un poco. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Dime, ¿qué te pareció este video? ¿Te gustó? ¿Aprendiste algo? ¿Vas a hacer el filtro a ver si es cierto que limpia el agua? Déjame saber todas tus opiniones en los comentarios. Y ya sabes, si este video te gustó, déjame saberlo con un buen like. Y suscríbete para más videos de ciencia como este. Me despido, yo soy Elin, El Ingeniero. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.